Hoy como mañana y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca como la nieve Será nuestro refugio de seis a nueve Tiempo de amar, amor a oscuras Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando alumbra A este amor que vive en penumbras Que vive en penumbras A escondidas tengo que amarte A escondidas como un cobarde A escondidas cada tarde Mi alma vibra, tu cuerpo arde A escondidas cada tarde Te siento piel de ángel Somos conversación predilecta De gente que se cree perfecta Somos de esos amores Prohibidos a menores Por ser como somos A escondidas Tengo que amarte Tengo que amarte A escondidas como un cobarde A escondidas cada tarde Mi alma vibra, tu cuerpo arde A escondidas cada tarde A escondidas cada tarde Te siento piel de ángel Para que pienses en mí Pondré mi aroma en el viento Pondré mi foto en la luna Y que me mires en el cielo Haré que todas las cosas Lleven escrito mi nombre Para que venga tu mente Y mi recuerdo no se borre Quiero que vayan creciendo Cada vez más fuerte Tus ganas de verme Haré lo que sea preciso Para estar en ti Y ser dueño de tu mente Voy a estar en todo Lo que veas en el día Y en las noches En sueños te daré Mi compañía Quiero entrar en ti Hasta por los poros de tu piel Volverme tu necesidad Y de una vez Darte una dosis de amor que llevo Aquí dentro de mi ser Para que pienses solo en mí Me haré tu sombra Te atraparé Potencia del bravo Y eso todavía no se acaba Mi amor Chiquitita Quiero que vayan creciendo Cada vez más fuerte Tus ganas de verme Haré lo que sea preciso Para estar en ti Y ser dueño de tu mente Voy a estar en todo Lo que veas en el día Y en las noches En sueños te daré Mi compañía Quiero entrar en ti Hasta por los poros de tu piel Volverme tu necesidad Y de una vez Darte una dosis de amor que llevo Aquí dentro de mi ser Para que pienses solo en mí Me haré tu sombra Te atraparé Eres tan hermosa Eres tan caprichosa Y siempre que te veo Me pregunto yo ¿Qué es lo que pasaría Si algún día Se enamorara de verdad Tu corazón Cada día que pasas Caminas diferente Te gusta ver la vida De otro color Me dices que me quieres Y eso es mentira Y siempre me lastimas El corazón Me dices que me quieres Y eso es mentira Y siempre me lastimas El corazón Ya no te quiero No, no, no Ya no te quiero No tiene caso Estar contigo Y vivir sin ti Ya no te quiero No, no, no Ya no te quiero Sigue tu vida Déjame solo Quiero ser feliz Me pregunto ¿Qué fue lo que pasó? Que ahora vienes Implorando mis caricias Ya te diste cuenta Que sin mí No vales nada No te dolió Dejarme Y ahora vienes Derrotada Y ya te diste cuenta Que las puertas Están cerradas No te guardo Rencor Pero contigo No quiero nada Ya te diste cuenta Que sin mí No vales nada No te dolió Dejarme Y ahora vienes Derrotada Y ya te diste cuenta Que las puertas Están cerradas Ahora me voy No me lo repitas Estoy recogiendo Las cosas precisas Para irme a un hotel Mis botas vaqueras Levi's y camisa Y un par de pijamas Para no volver Ahora me voy No me lo repitas También me he cansado De tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa Me cabe la vida Con ella A la espalda Soy libre Otra vez El día que puedas Me mandas Con alguien Las cosas queridas De mi propiedad El libro El libro de versos Que yo Te leía Las cosas que un día Pudiera extrañar El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas queridas De mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelen sin rumbo Que no vuelva al mar Nunca más El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas que un día Pudiera olvidar El libro de versos Que yo tenía Las cosas que un día Pudiera extrañar Y el día que puedas Y el día que puedas Me mandas con alguien Las cosas queridas De mi propiedad No te salgas De mis brazos Sigue echada Así en la hierba Quiero andarte Paso a paso Recorrerte Como hiedra No te salgas De mis brazos Que mis brazos Son cadenas Quiero que por fin Mis manos Hoy de ti Se queden llenas Y cuando el sol Se esté ocultando Y en tus ojos Brillen las estrellas Y en mi espalda Siente el frío De la oscura noche Que se acerca Yo te soltaré Despacio De mis manos Ya sin fuerza Te sacudirás El pelo Para que jamás Nadie lo sepa Nos iremos Con el alba Y con el cuerpo Con olor A hierba Quiero que nos Confundamos Con el pasto Y con la tierra Como espiga Y como árbol Como rama De hoja seca Cuando era un chiquillo Que alegría Jugaba la guerra Noche y día Saltando una verja Verte a ti Y así En tus ojos Algo nuevo Descubrir Las rosas Decía Que eras mía Y un gato Me hacía Compañía Desde que te fuiste Yo no sé Porque La ventana Es más grande Sin tu amor Y el gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás Tú sabes mi amor La noche es bella Presiento Que tú estás En esa estrella Y el gato que está Tu estrella azul Nunca se olvida Que fuiste mía No sé Que sabrán De mi sufrir Porque en mis ojos Una lágrima Música Música Cuántas veces te pedí Que me quisieras Que me dieras Un poquito De tu amor Pero nunca Imaginé Lo que tú eras Eres mala Tú no tienes Corazón No te ofendo Ni es que me encuentre Dolido Pero te pido Que no vuelvas A buscarme Aunque fueras La última Mujer del mundo A tu lado Ya no vuelven A mirarme Música Te hice un palacio Para que fueras La reina Música Pero tú No te mereces Nada igual Música Porque eres Mala, falsa Y traicionera Y sin corona Para mí Te quedarás Tú pensaste Que siempre Ibas a ser bella Pero claro Lo dice El viejo refrán Que en la vida Todo por servir Se acaba Y será tarde Para volver a empezar Estoy sufriendo Por la culpa De una ingrata Que mi cariño Jamás lo supo apreciar Yo quise darle Lo mejor que hay en la vida Pero ni modo Que ella no Quiso aceptar Son varios días Los que llevo Aquí sufriendo Pues su partida No he podido Superar Más sé que A finca Hay un gran Dios Que todo puede Y las heridas Sé que Me las sanará Música Dios te bendiga Y a mí Que no me olvide Y por mi parte Te deseo Que seas feliz Que encuentres Alguien Que lo hagas Como tú quieras Y te suplico Que no vuelvas Por aquí Porque tratando De olvidarte Estoy con otra Y cada día Y cada día Ya pienso Menos en ti Son varios días Los que llevo Aquí sufriendo Pues su partida No he podido Superar Más sé que Más sé que Al finca Hay un gran Dios Que no me olvide Que no me olvide Y por mi parte Te deseo Que seas feliz Que encuentres Alguien Que lo hagas Como tú quieras Y te suplico Que no vuelvas Por aquí Porque tratando De olvidarte Estoy con otra Y cada día Ya pienso Menos en ti Más sé que